678 sigue relevando precios. La estafa del Jumbo de Pilar. Día tras día y por estricto sorteo, 678 sigue relevando los precios cuidados y solicitando a los medios de llegada masiva se sumen a esta acción en indudable beneficio de la gente. Es que algunas mejoras se van dando a partir de nuestros informes, y veamos entonces el caso del Jumbo de Pilar, ubicado en las Magnolias 698. Fuimos el domingo y observamos como Jumbo aumentó de manera exorbitante el precio de las frutas y verduras. Empecemos por el ají. Tiene que estar al precio cuidado de 29 pesos con 50 el kilo. No, solo hay morrona a 69 con 99. Es decir que está un 133% más caro. Veamos qué pasa con la pera. Tiene que estar a 9 pesos con 94 el kilo, pero no, no está al precio cuidado. La única opción está a 19 con 99, es decir 100% más cara. Lo mismo nos pasa con la zanahoria, que debería estar a 6 con 68 el kilo, pero no hay engóndola y solo se ofrece a 12 con 99, es decir 94% más. La papa debería estar a 5 con 54 el kilo, pero la conseguimos a 9 con 99, es decir un 80% más cara. El caso de la manzana es por de más particular. El precio cuidado debería ser de 11 con 54, sin embargo, en Jumbo de Pilar la venden a 14 con 99 y le dejan el cartel del acuerdo como si ese precio estuviera avalado por Secretaría de Comercio cuando no es así. Estoy haciendo las compras, y le quería decir que... Sí, ahí te escucho, quería bajar la música. ¿Usted es el supervisor de acá de la verdulería? No, de la verdulería no, del local. Yo vengo a hacer las compras y me anoté los precios que tengo que conseguir las verduras y las frutas. Y la verdad es que hay muchísima diferencia de los precios cuidados. Ah, de los precios cuidados. Y la verdad que, o sea, me quiero fijar porque no quiero comprarlos así. El morrón que tiene que estar a 30 pesos, acá está a 70. Hay mucha diferencia de precios. Después, la... ¿70 pesos? Sí, no. Mirá, te lo muestro, ven y vamos juntos. ¿70 pesos? Es 69,99, o sea, 70 pesos. El mirá, mirálo acá. Este, el viento rojo superior, este tiene que estar a 30 pesos. Y está 70. O sea, está en el acuerdo y no se está cumpliendo. Pero así, un montón de productos. La manzana pasa lo mismo. La pera está 10 pesos más de lo que debería estar. Pero la manzana es la que... La manzana es la de precios cuidados. Mirá, mirá, vamos a la... Ay, la de precios cuidados, yo te digo, lo tengo acá anotado porque me lo... Sí. No quiero que me roben más. Está, tiene que estar a 11,54 la manzana. Vamos. Te juro, esta dice, tiene el cartel de precios cuidados todo, pero está en otro precio. 14,99. Bueno, pero vos tenés los precios de capital o de provisión. No, los de provincia. Porque sale 70 pesos un morrón que en el mercado central lo conseguí por 10. No tengo la menor idea. Y pero es de dónde sale todo, digamos. En el local seguro que no. En el local seguro que no. ¿Y qué? No, hago el reclamo con la gente que maneja los precios cuidados y que evalúan los precios. En realidad lo que me da bronca es que es un acuerdo y no se está cumpliendo. O sea, yo porque me tomo el trabajo de fijarme los precios y venir y buscarlo. Pero si no la gente compra y la están estafando. Chequeo los precios y lo mandamos a la gente que lo pueda corregir. Nada más. Del local no se corría. Pero, ¿de dónde salen esos precios así tan exagerados? ¿Qué respuesta me das? O sea, ¿los van a cambiar? No sé, porque yo quiero hacer las compras, pero no quiero. La verdad que compramos un morrón. O sea, tendría que dar 30 mangos. No quiero comprar 70% de me estafan. ¿Qué hago? Yo no, yo no te estafo. Y bueno, pero yo se lo pago al supermercado. Todo lo que vos quieras, pero yo no te estafo. Está bien, pero yo al supermercado le hago la compra. ¿Quién pone el precio? Yo no. Pero es un acuerdo de precios que no se está cumpliendo. Ese es el tema. Así como hay algunos productos que sí están bien, hay otros que son una locura. La zanahoria no hay, por ejemplo. Hoy no tenés zanahoria. No hay lechuga a precios cuidados. Y hay otras lechugas que salen muchísimo más. Listo. Si quiero venir a comprar acá la fruta, tengo que comprar las dos o tres que tenés en el precio que tiene que tener. ¿Qué hago? ¿Vengo cuándo para hacer las compras con los precios como tienen que estar? Cuando vos quieras. Yo ahora hago un relevamiento y mando a corregir los precios. Sí. Yo lo acabo de hacer, por eso te digo. No más que eso. Ahora no te puedo. ¿Y para cuándo los podés corregir a los precios? Así vengo a hacer las compras. De una manera. Viendo estos altísimos precios, fuimos a una bardulería de barrio ubicada en Avenida La Croce 3768 para ver qué diferencia de precios obtenemos al comprar los mismos productos en ambos lugares. Hagamos la cuenta con Jumbo de Pilar primero. Si compramos un kilo de morrón a 69,99, más un kilo de papa a 9,99, más un kilo de manzana a 14,99, más un kilo de pera a 19,99 y un kilo de zanahoria a 12,99, nos da un total de 127,95. Muy bien, hagamos la misma compra en la verdulería de Chacarita. Un kilo de manzana a 10 pesos, un kilo de pera a 14, nos da un total de 76 pesos. Por lo tanto, comprando en el Jumbo de Pilar gastamos casi 52 pesos más, es decir, un 68,35% más. También llamamos al mercado central para ver cuáles eran los precios de estos mismos productos allí. En este caso, estuvimos recorriendo el Jumbo de Pilar y nos encontramos primero con que no están los precios cuidados en frutas, en verduras y con unas diferencias bastante notables. Te comento, el ají morrón, que debería estar 30 pesos según los precios cuidados, lo conseguimos a 69,99. El cajón de ají morrón colorado, en el mercado central, hoy valió de 80 a 100 pesos, el cajón de 10 kilos aproximadamente. Estamos hablando como caro 10, 11 pesos. 10, 11 pesos el kilo. Ajá, y acá lo estamos pagando 70 pesos, 69,99. En el caso de la papa, conseguimos el kilo de papa 9,99. Papa, hoy en el mercado central valió de 45, 40 pesos a 60 pesos la bolsa, de 25 kilos aproximadamente. Cercano a los 2 pesos, 2,50 más o menos. Sí, esto como se remarca ya es por demás. Estamos hablando de un 400%. Sí, y después, el precio de la pera en Jumbo lo estamos consiguiendo a 19,99. La pera está remarcando nada más que un 100%, la pera vale de 80 a 100 pesos. ¿Y con la zanahoria qué está sucediendo? Y con la zanahoria de 20 kilos vale de 50 a 60 pesos. Estamos hablando de 2,50, 3 pesos el kilo. No sé cuánto la tienen los supermercados, ¿verdad? 12,99. Ah, bueno. Estamos hablando de un 400% de vuelta. Y lo mismo sucede, digamos, en todos los casos, ¿no? Tanto en el ajimorrón, en la papa, en la pera, pasa, digamos, que estamos hablando de una calidad similar. La calidad del mercado central puede haber de mayor o menor tamaño. La calidad no, porque todos dan el examen de calidad que se hace en el mercado central y pasa y se comercializa, ¿no? Pero además, ustedes, imagino, ahí los productores deben tener ganancia, aún vendiéndola al precio que me estás diciendo. Por supuesto. En el día de la fecha volvimos al supermercado y para nuestro beneplácito, y más aún el de los consumidores, encontramos absolutamente todos los productos a precio cuidado y ordenados todos juntos en la misma góndola, reconociendo así la estafa de los días anteriores. Veamos, hoy el ají está a 29 pesos con 50 el kilo, la papa, 5 con 54, la manzana, 11 con 54, pera, 9 con 94 y zanahoria, 6 con 68. Todos a precio cuidado. Si querés ver todas las investigaciones que día a día realiza 678, salgan al aire o no, pueden verse en diarioregistrado.com. ¡Gracias!